Yo, Rocío Mora, prometo a ti, Javiera Reaga, ser tu compañera fiel, tu amiga incondicional, amarte y cuidarte durante el resto de mi vida. Ante los ojos de Dios declaro, decreto mi compromiso y mi pacto de amor con Dios y contigo, Rocío Mora. Mi mundo se ahogaba en lo hondo, llegaste tú justo antes de que yo tocar a fondo. Comprometiéndome, amarte y estar siempre a tu lado hasta que Dios me lo permita. Te amo mucho, mi vida. Porque todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, desde este momento hasta la eternidad. Te amo mucho, mi vida. Por ti me casaré, es evidente, y contigo claro está, me casaré, por ti me casaré, por tu karate. Te amo mucho, mi vida. Te amo mucho, mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!